El verdadero podcast El verdadero podcast El verdadero podcast Vamos a tratar de siempre estar hablando aquí con la verdad Sin mamadera, sin pelos en la lengua A llevar los puntos clave para que la gente entienda Y se nutra de información real ¿Ok? Así que Nico, gracias por estar aquí Por aceptar Sabemos que, ¿verdad? Has tenido una semanita bastante fuerte Bastante controversia No, yo no Espérate, espérate Espérate No, yo no Yo estaba viendo la playa Vamos a hablar de eso, va a orir Sí, pero que yo no he tenido una fama Tú estás tranquilo No, yo he tenido una fama Una semana de playa Es otro flow Chillo con un tostón Uh, estarepita Mucho view Mucha Tú sabes Tranquilo Boricuita Esta semana he estado caliente Sí Bueno, Nico Te tengo aquí, ¿verdad? Porque Antes que todo Mucha gente que te va a ver ahora No sabes realmente De dónde viene Nico Hay muchos chamaquitos nuevos Que no se dan la tarea de educarse Y siento que mi deber también es Que esa gente conozca más de ti De lo último más De lo que vieron esta semana So Porque hay mucha gente que Especula Hasta acá están ñueleando por ahí ¿Qué es esto? Ahora Como yo no fallo Te voy a traer la información Que no falla Nico Cuéntame ¿Cuándo y cómo Tú comienzas La carrera musical? Ok Eh Yo no tengo Recuerdos en mi vida Sin que haya un piano Alrededor Por donde me crié Yo quería ser Richie Ray Ok El piano para mí es El piano es un instrumento Que tú tocas con dos manos Y no mucha gente Eso te abre la mente Por eso tú ves que los pianistas O los tecladistas Son los productores Por lo general Básicamente son los directores De la orquesta Es casi siempre Porque tienes que pensar En dos claves Y eso a mí me abrió la mente Desde pequeño Al rock Al heavy metal Yo corrí patineta Yo hacía todo eso Entonces Este Yo Siempre me llamó la atención El piano Enamorado de él Hasta que veo a Herbie Hancock Ok El El primero que empezó con Tocando unos sintetizadores Y África Bambata Uh este África Bambata Toda esa gente El house Yo bailé Entonces Yo tenía un grupo De house music Se llamaba Micro house Ok Y me dicen Mira playero Te quiere conocer Porque en ese momento En la isla No había mucha gente Que bregara con midi Ok ok Ahí fue que tú brincas Al género urbano Al género urbano O sea playero Se te acerca O te conectan Ajá Entonces Este Yo veo la fila De chamaquitos Para grabar Todo bien Pero no veo No veo Programador Cuando eso había Un sequencer Que era parte Ok De los samples En cada sample Un snea Cuéntame Quiero invitar a la gente A que vaya a mi A mi A los productores Que nuevos Que vayan a A mi perfil de Instagram Y ahí está la librería Que la picoteé Con Janowitz La librería Que hoy usa Todo el mundo Para el reggaetón Fue picada Para el playero 38 Ok Que desde ahí Fue que partió Esa librería Exactamente Que se usa también Actualmente Actualmente El click 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 El fresh El Ok Ese key O sea porque El dembow Tiene Un sonido peculiar En el primer key Que suena como que Exacto Entonces tú tienes Eso Más tienes los De los rich Que el Que 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 Todo eso está ahí Bájenla Y pronto Saco con Nelson El Undertaker Que va a ser el primer plugin Espérate con Nelson Sí Que va a ser el Undertaker Bajo cero Y vas a tener Y vas a tener Todas las percusiones Que se usan Para reggaetón En un plugin No vete Para el carajo Eso es muy fácil Ve Porque esto Ahora es fácil Papi pero Mira como la tienes O sea Tú sabes lo que yo hice Para conseguir mi librería ¿Sabes lo que no es fácil Fargey? Zumba Lo que no es fácil Es ser creativo Sí A mí no me da miedo Eso es lo que yo te digo A mí no me dio miedo Darle la librería Y enseñarle a Gordi Y a Blas Y al otro Esto es lo que yo siempre digo Te pueden robar la idea Pero el talento jamás Sí porque yo Yo veo Yo veo la computadora Y el equipo Como un Como si Un pintor Tiene amarillo Rojo Azul Y tú le das esa tabla Yo no porque yo te dé la tabla Tú vas a pintar Una gran obra Tienes toda la razón Yo no tengo miedo De darte una tabla Mira esto es una tabla La pintura se pone aquí Se mezcla Sí esto es un pincel Mira Echa para adelante Que yo creo que tú puedes pintar Pero no soy pintor Soy productor Les enseñó No pues si este es un Ejemplo súper gráfico Que si no entendiste Con esto Verifícate ¿Entiendes? Pues eso es lo que te digo Que A mí ahora Yo me estás cumpliendo Un sueño grande Porque ves que yo soy bien Imperfecto Yo no soy para hacer Cara de nada Yo soy para producir Estar tras bastidores Echar para adelante A los chamaquitos Cuando dicen Que mucha gente ve mal eso Esa no es mal Pero hay gente Que no le gusta la fama Que solamente le gusta trabajar A ti te gusta Esa faceta Esa faceta Del escauteo Ayer estaba con heridas Oyendo chamaquitos nuevos Entonces Joel Están ayudando Para ser la primera escuela De música urbana Que eso va a ser Un programa Para Por las tardes Los niños Igual En vez de coger pelota O coger baloncesto Que sea una alternativa Esa es una alternativa real Pero tienen que sacarme A OV Ok Este Esa escuela No va a ser una escuela Regular Como que tú vas a estudiar ahí Aparte vas a coger Esta No no Tú vas a coger Todas tus clases Y cuando suena el timbre De por la tarde Los que están apuntados Que cualifican Por sus notas Igual que en el equipo De baloncesto Pues ahí en unos salones Va a haber Este Pro Tools en un salón Logic Pro Me gusta Fruity Loop Cómo se hace un ritmo Cómo se graba Por qué tu ritmo está bueno Y no se oye bien Porque no sabes de comprimir Por qué se te va A A clipear el ritmo Porque no le pusiste un límite El 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 chain of command Sí que te van a enseñar más El área técnica Porque hay gente que tiene la creatividad Pero no tienen el área técnica Y dicen Ah un compresor sube la voz Entonces ponen la voz Entonces le ponen Primero tienes que ponerle un equalizer Para quitarle el low end Para que lo que procese Sea lo que quieres O sea los nenes no saben Es organizar El proceso Y eso es lo que les vamos a dar Aparte de eso Estamos haciendo un montón de cosas En Guadalajara Música como loco Venimos en el Irán Bison Pronto Con el primer día Nacional de la música urbana Ahí eso va a ser De Irán Bison Abierto Sí, sí, sí Ya tú sabes Sin miedo Y ahí Alberto Quiero recordarles Que nos pueden ver En el Coca-Cola Fest En El 18 14 de septiembre 14 de septiembre ¿Qué va a haber ahí? El aniversario de la canción De Ian Nelson y Alberto Style Duro Que yo tuve el honor De participar ¿Cuánto tiempo va de esta canción? 25 años Cabrón Y todavía eso es un himno Sí Y para mí es nueva Es que está cabrona Esta canción Tú la puedes poner fácil En 40 años Igual de energía Es que es de energía No la hicimos En un party Yo estaba en un party Nelson me hizo hacerle el teclado Estábamos roleando Este Alberto y yo Y todo el corillo Esa canción está bien cabrona Yo me Yo me pompié Cuando hicieron el nuevo remake Pero tal cual Porque si tú vas a hacer un remake Carajo Es lo de como era Sí Pero con el sonido nuevo Y ahí se lo hicieron Papi Cuando yo escuché eso Yo dije Yo no dije nada En verdad yo no dije nada Y yo mamé cabrón Con esa cabrona canción Y dije La rompieron porque No cambiaron nada Solamente La misma canción Con los sonidos de ahora Sí Eso rompió Nico Para la gente que va a empezar a Ya está descubriendo Quién es Nico Cuéntame Aparte de todas las producciones De Nico Canadá Vol. 1, 2, 3 Boricua Guerrero Hay alguna otra producción Importante Que ya has trabajado Que tú Coño Esta producción estuvo dura Mira Boricua Guerrero Es algo que ahora No pudieran hacer O sea Yo lo Yo me atrevo a hacerlo Pero en todos los Boricua Guerrero Porque entiendo que hubieran No El Boricua Guerrero Original Que eran dos CD Uno de rap Y uno de reggaetón Entonces tienes que estar pendiente De toda esa gente Entonces Stanás Ta Ta Eh Big Pong Fat Joe Busta Rhymes Este Eh Entonces tú tienes que Tú estás de intérprete También porque nadie habla inglés No Y la vuelta es que Hoy mucha gente Alardea De que yo fui el primero En esto Yo fui el primero En lo otro Ustedes trajeron ya Futurinda Y ya Hace rato Hace rato Sí pero no hay que Alardear No los de ahora Es los que alardean Ah no Ahora alardean De tener una cadena Y yo nunca los he visto En casa del general Que era mi general Que me invita ¿Cómo se llama? Este En En Northside New York Ajá Florida Humildón Fácil Fácil No me hables A mí no me frontean Con oro A mí me habla A mí tú me decís Cemento Yo tengo una casa En Los Hampton Y yo te voy a decir Puerto Rico Puñera Muy bien No fronteo una cadena Estos tienen las mismas Dale Dime No Entonces Se ven un joyero Y ya Pues Ahí teníamos Una de las producciones Que Nico Cana ha trabajado Eh ¿Con qué artistas Reconocidos Nico Has trabajado? Mira Este Dentro del género Le quiero dar un saludo Y gracias A Alexis Fido Yo he trabajado Con Alexis Fido Tito Este En muchas cosas Con Nelson Alberto Tyler Este Zion y Lennox Nengo Flow Coscullo Ella Este Luigi 21 Plus Ñejo Dajal Mata Joel y Randy Somos dos los días John Doe Joel y cosas Este Pero Fuera del género Ajá Mi papá me dijo una vez Mira Nico Cuando chiquito Y yo era un pianista Del carajo Gracias a Dios O sea Yo me comía A mí me gustaba El conserje Del conservatorio Entonces Mi papá me decía Que de cada 100 Uno hace un disco Y yo pues Pero de cada 100 Personas Músicos Músicos De cada 100 Y es la verdad De cada 100 De cada 100 músicos Uno las hace Ok Ese es el promedio Yo llevo en esto Más de 30 años De cada 100 personas Que tiene este sueño Uno Trabaja Paga Para que mezclen bien Los temas Se la vive a tajón Busca calidad Hace las diligencias Los otros 99 Están quejándose Este No han grabado Ustedes dicen Mira Exacto Pues yo le dije A mi papá Yo soy el uno Y no voy a hacer un disco Yo voy a hacer un montón Y entonces los récords Te visualizaste Si no Los récords De haber hecho La mayor cantidad De discos Importantes Varioartistas Gracias a Dios Yo estoy en eso Porque eso es lo que me importa A mí me importa La inclusión De que haya gente unida A mí me gustó Cuando yo estaba En el army Que Ed hizo 12 discípulos Esas cosas funcionan ¿Tú estuviste Para ese tiempo Que Edith estaba Haciendo ese varios Sí Yo estuve Desde que se cayeron Las torres Hasta el 2012 Y entonces En ese tiempo Tú te viste Quitado Del género No Yo tocaba Un house cabrón En Corea Y en Hawái Y hacía misiones Cabronas Pero Yo tocando Un house cabrón Y tengo disco Uno que se llama Reggaetrónica Que lo hice Para entretener Que imagino Nico Él habla de eso Yo me voy en un viaje Cabrón Y está el mundo Con los cascos Y yo Dale Nico Ponte la pista No Pero Bien bueno Entonces me llamaban Todos los de acá Coquito Todo el mundo Elías me llamó Mira esto Yo di un boom Dime todas tus canciones Para ponerla Y yo le di a la muchacha Toda mi información Y yo Chévere Y Rebol Esto se puso millonario Eso fue cuando explotó El género Cuando explotó Para la gente internacional Que creen que los pioneros O old school Es plan B Ok El que cree que Eso es old school Ellos son nuevos Muchachos cabrones Pero nuevos ¿Me entiendes? Nosotros venimos Sí del verdadero calento Por eso Eso es a lo que quiero llegar De que tienes que apostar Tú no vas a subir el tema Y ver cómo le va Y ya Ustedes vienen Tú tienes que comprar Las piezas Mandar a hacer Cien mil discos Con tus pantalones Bien puestos Estando seguro De que los vas a vender Y vas a pedir más Que eso es algo Que la generación De ahora No va a saber Nada Ahora no hay Ahora hay hustling De featuring La gente Ah quiero un featuring Con aquel Y o sea El featuring Yo he escuchado Dicen Voy a hacer la diligencia Y ahora es con un celular Todo el mundo tiene Instagram Ok Antes no había teléfono ¿Cuál era la vuelta? La vuelta era Coger un pasaje Ir al Bronx A buscar a Caras One Para Guatemala A hablar Preguntar Hey man What's going on nigga Hey young blood Sí porque no te conoce tampoco No porque los otros No sabían hablar inglés Somos Manolo y yo Y Elia Dos o tres Pues yo estoy con Manolo Para Guatabúa Y teníamos panas Que conocían Y tenemos a Tony Toach Que todo el mundo Le copia en Nueva York Es mi hermano Saluda a Tony Toach Pues nosotros Hey man nigga Entonces le dijimos Al tipo del estudio Mira esto es lo que vamos a hacer Cuando ponga Coge en el estudio D&D Que era el caballo Cuando coja cuarto Caras One Nos coge ahora A la misma Pam Y yo pongo el Dembow De Guatabúa Que arranca Que a todo el mundo Le encanta Y voy para allá Con mi pelo pintado Otro flow Mi backbone Y tal Tipo Tipo Espada ¿Qué carajo es este? ¿Qué carajo es este Pokémon? Que quiere una foto Yo le digo a los cuales I would like to speak to KRS Y le dice I'm a producer From Puerto Rico Reggaetón So I would like him to Listen to what I got Just If he tells me Pero Ese estudio que ustedes estaban Era un edificio Con varios estudios Oh Si no Te estoy hablando De las grandes ligas D&D Donde grababa Y para que la gente Se visualice Oye Yo estaba con Tony allí Cuando estaba grabando El disco Eminem ¿Entiendes? O sea Un estudio Para los que no saben Por ejemplo Hay edificios Que son estudios Imagínate apartamentos Pero no son apartamentos Y hay maquinitas Y villal Y playstation Tú lo alquilas Y tú estás en el 207 Aquel está en el 208 Eso es así Pues entonces Para mí Satisfacción Yo estoy acá Oyendo el ritmo con Manolo Y de momento Quedaré Centro Y se me para al lado Y dice Purondo Mike Y nosotros Andamos O sea Que yo con lo que escucho Con el dembow ese Que arranca Y él sale hablando Y sale Malayon Yo también Nico Big respect me to you De ahí sale el sampleo Que yo tengo Nico Big respect ¿Cómo tú te sentiste En ese momento Nico? Que tenía la razón Yo tengo un pana Que va para el Coca-Cola Fes Puchi Te quiero mucho Mira por ti hay reggaeton Por ti hay reggaeton ¿Cómo se llama? Puchi Puchi Un aplauso para Puchi Puñeta Puchi se creía Que era el bully De la high Ok ¿Entiendes lo que te digo? Me trajo corillo En un revolu que hubo Que yo termine metiendo a uno Por dentro de una De una de esos de zinc Y pillado así La maestra Mi mamá me preguntó ¿Ganaste? Sí No hay problema Ya Guayamo allá Que chequea Puchi Me dijo Tú inventando Porque yo hice que hubiera banda Y tú en la escuela Y tú inventando ¿Qué música? ¿De qué? ¿Qué música tú estás inventando? Y yo le dije Y yo le dije Papi Yo soy la música Tú no estás entendiendo En Puerto Rico Nadie hace música Con computadora Puchi Soy yo Y me acuerdo Que en una discusión Le exploté El AR Estaban pegadas Las Jordas No las bullazos Pero tenían La esponjita La esponjita Lo cogí Ah yo no voy a hacer música Y le vacié las dos Papi Que eso era una falta De respeto Y ahí me trajo Un corillo Un revolu No pasó No Gloria a Dios Este Pues te espero En el Coca-Cola Para que goces Para que veas Que tú Lo que tú Me dijiste Porque ustedes me digan Que no puedo hacer algo Porque eso da una energía A mí me han dicho Porque yo le hablo A mis parejas Que he tenido Todo Y yo Lo mío es el film scoring O sea De películas Yo hice lo de reggaetón De movie Poner un piano Cuando lloran Un sonido Y yo hago De esas pendejas Si la gente No lo sabe Pues O sea Que tú Vos a hacer Que el ambiente De las películas Las películas De misterio Eso está bien cabrón Las películas De misterio Dependen Del sonido Si full cabrón Es que O sea Esto no da miedo No Pero Y al momento Silencio Y cuando en Star Wars Y tú dirigiendo La orquesta No me hables De reggaetón Eso lo hice yo Y ahora Lo hice este género En cinco días Háblame de O de El miedo Es un piano Dos notas Sí cabrón Es verdad No me hables De creatividad La creatividad Esta es lo que yo Estoy haciendo ahora Y queriendo hacer Que en las películas En la música Es otra vuelta En ayudar gente Tú no te puedes estancar O sea El chamaquito Que ya Si ya yo toqué Hice Hice estadio Viajé el mundo Es como el que Es como el que Ha estado con Veinte mil millones De mujeres So yo ahora mismo Hay gente que tiene Un pana mío Whatsapp Y salen mujeres En nalgas Y que se yo A mí no me da gracia Eso ya Yo prefiero ir Por una olimpiada Ya ¿Entiendes? Claro Y me las gozo Y no tengo que frontear Tú me estás entendiendo Yo tengo otras metas Ya estamos grandes Retirados Con nuestras casas El frontejo Entonces estoy sacando Que tenemos Este Nunca me quedo en la casa De Daddy Yankee Corriendo Toda la colección De BM Record Este Todos esos coros Los tengo en reggae Sí Sí, vi otra vueltita Por ahí Que están haciendo Como unas fusiones O unas variaciones De ya temas viejos Sí, me quieren ver Muertos todos Y está bien Cabrón Tienen que estar pendientes De esas cosas Oye Nico Hablando así Hablando así De esas historias Hay Hubo un Porque yo sé Que a ti te gusta Ayudar a todo el mundo Caron Y ha quedado demostrado O sea Pero hubo un artista Que tú dijiste Yo creo que este Yo no lo veo tan lejos Y despuntó No No Este Este cabrón Yo que pensaba Que no iba a llegar Ni a la esquina No Yo no Yo no Yo he aprendido Cuando tú tienes Muchos años En esto Ajá Este Que tú no puedes Subestimar a nadie Muy bien No hay feo Lindo Mira Tego No es el más precioso Una eminencia Tego es Tego Este René No es el más lindo Se hizo rayita Tiró reggaetón No Pelearon con él Los puros Yo no sé Por qué puñeta Porque es Manchón Cruz Y siempre nos quieren Estar Ahora mismo Vamos a hablar Del término Manchón Cruz Porque esto empezó Verdad Que lo tocamos Por ahí Esto empezó Como un corillo Manchón Cruz Esto empezó Como un grupo Que éramos Alberto y yo Que eran ustedes dos Pero el nombre Viene de Mansiones de Carolina Esto es un Una mezcla De que somos De Mansiones Y Cruz Porque yo era Monty Cruz Acuérdate Pero Mansiones de Carolina Es un sitio Sí, sí, sí Como decir Canales No, como decir Villa Carolina Ok, es como un barrio Como una casa Una urbanización Sí, normal Y de ahí sale El corillo Manchón Cruz Correcto Que éramos los diferentes Los que sí bailábamos No nos ponemos gorras Ni cadenas Teníamos pulseras A los A los Barbones Ni esto de nosotros Ya ¿Entiendes? Entonces Este Para los que No saben Manchón Cruz Actualmente Es como un estilo de vida El surfer Que oye reggaeton Porque para ustedes Caco no son No, no, no Eso es falta de respeto No, no, no Somos cacos de cacolina Ok, pero son Manchón Cruz Exacto Porque nosotros no somos Yo me puedo poner una gorra Y un Pero no está full Jordan Pero yo no No Y es No No está full Adidas No está uniformado De maniquí No me puedo poner El El ron Bien Si Adidas Me lo puedo tirar Ah bueno Eso es Pero Eso es clásico Pero lo que te quiero decir Es yo no soy el del gorrito Con la gorra Eso es bien quemado Y bien pendejo Porque Ninguno iba a los Hampton Entonces te pregunto Te pregunto Te pregunto Un Un Manchón Cruz Un Manchón Cruz Se Ahora en estos tiempos Se puede unir Ejemplo Yo soy caco Y mañana quiero ser Manchón Cruz Me aceptan Que Manchón Cruz Es Él se acepta Si tú eres alegre Y estás atrapado En gorra Y la moda Y que En unas modas Que no son Porque acuérdate Que hay modas Por frontear de caro Y hay otras cosas Que son un suetercito Que son caras En el Village Nueva York O barato O lo que sea Si tú eres una persona normal Búscate tu estilo Tú Puta y chel Eso es un Manchón Cruz Un surfer ¿Me entiendes? La gente que es por conda Que por estilo No son seguidores Que no son seguidores En el estilo Son ellos mismos Muy bien Ya tienen una idea Por donde va Exacto Son ellos mismos Me gusta Me gusta Me gusta Quiero O sea Si yo mañana digo Voy a tomar esa conducta Tú eres Manchón Cruz Chente en Manchón Cruz Sí porque estamos en el Estamos en el género Pero no estamos Virtiendo a la moda de ellos No Tú eres El surfer Y te gusta la música Y oye Aquí está Anuel Todo Medusa Yo oigo todo Yo oigo otra vez Scott en inglés Yo vengo de Antes el DJ Estaba alante Y el bailarín Porque viajábamos A Nueva York Y traíamos los discos Primero Ahora no Pero con todo y eso La gente está atrás La gente no oye Trippie Red Porque no lo entiende En la escuelita Lo vamos a resolver Porque vamos a dar Clases de inglés Tú sabes lo que yo pienso De eso Se pierden letras De Drake Se pierden letras Por no saber inglés Está cabrón Hay que enseñarle La masa Ejemplo O sea por eso Es que es bien importante Aunque no lo crean La música Son unos maestros Como que una O sea porque Son los que te enseñan De acuerdo a lo que Ustedes los productores Nosotros consumamos Y traigamos a la mesa Eso es lo que va a consumir El público de aquí O sea por eso Es que a veces Tú chamaquito Que estás ¿Verdad? Haciendo cosas nuevas Y aprovecho para decir esto Papi no busques La producción De La aprobación De nosotros Tú si te gusta Un estilo diferente Hazlo Porque O sea tú no vas a cambiar Tus miles de fanáticos Por una opinión mía O de Verdad Nico Verdad nosotros a veces Podemos decir Eso escucha cabrón Esto Lo otro Te podemos Pero trata de buscar Tu línea Porque a lo mejor Tú estás creando Una rama nueva Y no lo sabes Y a veces Vengo yo y digo Es que no me gusta Porque no es mi No es mi Exacto No es lo que me gusta A mí Pero a lo mejor Eso está cabrón Guaracha Yo paso poniendo Guaracha Y la gente bailando Entonces el que la oye Normal Pues lo oye normal Pero es que no No todo el mundo Rolea Y yo creo que eso Es que hay que tener Unos cojones cabrones No 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 Lo que te quiero decir Es hay músicas Ajá Que no son Apreciadas lo suficiente Mi underground Mi música Tú eres underground Mi música En house O en lo que sea Es underground Y tú tienes que Oírla Alborotosa Ok Para apreciar Porque yo trabajo Otros mezclan Para quedar bonito Yo mezclo Para quedar Grueso Hay algo Que se llama Ahora mismo Y hay muchos temas De Travis Scott Y de Trippie Red De los productores Es que Trippie Es otra cosa Es el Almighty De allá Pues lo que te quiero decir Es Que tú Que tú oyes el ritmo Y está Distorsionando Pero la distorsión Es limpia Hace un sonido Sí Porque hay otro color Hombrito Raro Ay Dios mío No Eso no es como Que vas a subir El límite Y quedó Eso tienes que saber Tienes que saber Pasarlo Distorsionado Aquí no Aquí todavía están En drill Adelantado en letra El audio Y todo el corillo Pero atrasado en drill El drill está atrasado Ok Ahora hay loudness wars Quien suena más loud Quien suena más loud Lo que hacía Ex existentación Me están entendiendo Sí, sí, sí Aquí no hay Aquí no han llegado Chamaquitos Pero Altamata Espera Alter data Oigan Alta data Alter data Es un chamaquito Tirando cumbia 420 es que se escucha como si fuera este sonido antiguo pero no, es como que la calidad está aquí es como un, te confunde pero está cabrón mira, y yo le explico también a los panas míos este, mira caballo tú vas a oír la canción normal o sea, por ejemplo, no te gusta AM un tipo que sea purista ah, eso es pop, que se yo porque ya no van a la discoteca y están con la gata y le quieren decir de verdad, estoy loco por ponerte en 4 todos los hombres que vayan hoy a una discoteca muchachas lo saben porque cada vez no se ponen panty en Medellín, no se usa panty, ok déjenme explicar, están a 3 y medio los pasajes si me lo dicen mucho mira papi 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 entonces no están viviendo estoy loco por ponerte en 4 entonces ni han oído la bacha la guaracha que uno le hace o sea no viven eso ya acuérdate que están en el negocio ya eso es lo que hace grande a Bad Bunny a Joel y Randy Joel y Randy saben quienes son y hacen eso que ellos son cabrón Bad Bunny le da la gana de tirar un rock es como yo yo tengo un muchachito rock yo puedo tener un grupo de rock uno de reggae amistad y te llena igual y me llena igual no más porque ya yo pasé los revolus de rifle esto el principio el género guerra a mi me gusta me gozo estar en el choli me gozo y estar en un sitio de reggae lounge lo que pasa es que tú sabes que no sé si lo mencione pero a ti te gusta estar en la faceta creativa y no en la famosa como tal exactamente hay gente que por lo menos yo o sea yo estoy haciendo este bosque que se yo pero yo no lo hago por fama correcto yo lo estoy haciendo porque yo amo lo que hago exacto si alguien supiera las cosas que yo estoy haciendo yo andaría echándome las de que ando con Joe el de Joe no ese es mi pana yo lo hago como un hijo el papa es otra vuelta yo estoy bien orgulloso de él de lo que estamos haciendo para los niños me entiendes mi mente no está si eso es para el futuro si no otros días me dijo vamos a colaborar porque estamos el este y para mi es un honor pero yo soy músico de verdad me entiendes me emociona de verdad gracias que bufeado este ya no hay muchos artistas los que son artistas tú lo notas como así Nico Jay Cortez para tu punto de experiencia o sea que es un artista para ti un artista como Bad Bunny los que yo considero artistas ven te puedo decir varios que cualidades tienen que tener ok si tú pintas si tú no pintas un cuadro y tú lo que haces es agarrarlo así y ponerlo en tu exposición ajá de quién es el crédito del cuadro del que lo pintó o del que lo mostró yo pienso que debería ser ambos pienso pero ok pero quién fue el artista el que lo dibujó definitivamente ok el otro lo expuso lo expuso pero tú tienes que hacer lo tuyo full full pero tienes que tener un team como lo hace Joel como lo hacen gente que te digan eso se oye mejor así los otros días yo estaba con Alberto y Alberto es bien inteligente porque él sabe Van Nelson viene a mí y había una bobería una palabra que no encuadraba que esa palabra a mí fue el que me sobresalió del papel como a aquel otra al equipo y yo esta así sí pues está bufiao porque él hace lo de él ¿entiendes? y es que lo arregla para quedar mejor igual que yo yo quiero una yo quiero una guitarra eléctrica y yo toco y yo no la toco yo yo busco un guitarra eléctrica para mí pues eso es lo primero cualidad que te puedas encerrar con un productor en un Airbnb 30 días y salgas de ahí con un con una creación con un norte como yo hago lo que me da la gana un concepto diferente tengo un concepto tengo un nene con un ojo aquí el futuro pa esto va a ser así viva el perreo extraterrestre bailando en el espacio nosotros somos como unos extraterrestres del reggaetón perreoso y entonces tiene una hasta un o sea ya tú lo ves con la carátula viva el perreo es un arte si es un concepto completo es arte J Balvin colores con los conceptos J Balvin conmigo tiene la vida me les mandó un mensaje de cumpleaños a mi hija y muchos comen mierda ni lo cogen a veces sabes mira J Balvin hizo ese ese colores está cabrón el concepto el concepto está muy cabrón y con la ropa de Murakami a la vez con colores o sea eso es Manchon Crew ajá J Balvin es Manchon Crew ya está ese es otro me estás entendiendo Jaco es medio Manchon si es estilizado con con pelitos raros y pintados y pendejaces me entiendes ahora Maitau él es Carolina Carolina si que ese es ya de la de la otra rama de la rama no es que es tan mal no pero son dos estilos le gusta lo que hacemos nosotros y yo digo Maita ha vuelto el día pero yo no me he visto así y él no se vestiría como yo aquí con la camisa de Honduras entiendes lo que te digo somos diferentes y eso es lo bonito del género por eso a mí no me gusta cuando están en en estupideces de quién es el mejor porque no hay mejor en el arte tú no me puedes decir Da Vinci es mejor que Michelangelo no hay facts que prueben eso números no prueban quién es mejor porque yo digo Ñengo entonces tú no me puedes decir a mí tal es mejor que Ñengo no es mejor es preferencia ok es arte se ha perdido ese pensamiento se convirtió en deporte si 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 esto no es un deporte amigo si usted tiene que le lleven las estadísticas y que digan metió 33 12 rebotes 8 asistencias vea deporte y yo no veo el deporte así hay gente hay gente que es tan cabrón que decían Gianni no metes libre ante Tocumpo no metes libre mete 44 y coge 17 rebotes y me tienes libre es injusto hay que mandarlo para la luna entiendes aquí esto no es deporte hermanos y mira Pirulo te voy a poner un ejemplo Pirulo Pirulo y la tribu Pirulo y la tribu ok para que vean lo que es arte Pirulo si quiere aprende a usar Ableton o algo y se va a tocar palo e inventa una cosa de house él quiere cantar salsa y le queda cabrón y funciona y una esquinita que casi nadie está tampoco y funciona urbano juvenil con el sonido no digas viejo con el sonido que es yo no soy viejo yo tengo el sonido que es ¿entiendes? papi cuando tú vas a bailar tú quieres guaguancó los otros días yo puse guaracha una guaracha que yo hice y un chamacito me puso por favor no le rogues el nombre a nuestra música de Cuba hermano es guaguancó no es guaguancó ni sabe ni sabe estaba defendiendo algo que no es la salsa viene del guaguancó mezclado con perico rondoncú y y y chéifel ¿me entiendes? la la ¿cómo se llama? ¿qué te digo ahora mismo? el guaguancó el guaguancó es la salsa guaguancó mezclado con perico puro de los 80 heroína heroína este chéifel doncú y pa' lo viejo eso es el guaguancó papi eso está algo eso es la salsa yo tirado en la esquina ahí cabrón ahora quítate de la villa peri y se oye cabrón en la oreja y se oye cabrón ¿por qué? porque es verdad lo que nosotros hacíamos de party ¿por qué se oye cabrón? porque nosotros estábamos grabando locos por ir para el party ajá usted está empezando el culo que le van a meter bien duro porque es que eso es lo que pasa que los perreos de antes como esta gente estaba constantemente haciendo party vamos a hacer algo para la marquesina le voy a meter la marita allí lo voy a bailar yo mismo estos no hay gente que no el rapero no importa el rapero se oye cabrón y se oye cabrón es pa' carro si es más es otra vibra pero pa' tu ser bailable o entenderlo tienes que ser bailador hay gente haters mía que me escribe estás apagado y yo encendido en la discoteca y me llaman y Sayon me llama mera que te tienes metido en Chile la gente ¿entiendes? o sea yo hago música Skrillex la gente hace música pa' la discoteca y no te lo tiene que yo no tengo que ponerme una cadena con 10 iPhone alrededor mío yo soy músico Jay mañana tú y yo nos juntamos y ponemos los killer beats sí y nadie sabe que somos nosotros sí porque si tú dices Jay y Nico dicen también por morbo por morbo ahora nos decimos King Beats y la montamos con unas caretas así no sin ir yo pongo un nenito otro otro mira este Nico ahorita hablaste de unos proyectos pero me gustaría saber en qué proyectos actuales o producciones estás trabajando actualmente ok mira siempre yo opino hay gente que piensa que en el que en los momentos artísticos todo lo hacen los artistas y yo quiero que entiendan que el equipo de Weldon Joel Águila este Gombe Boney eh contra que malo no quiero dejar a nadie ¿me entiendes? pero día a día estamos para chamacos nuevos yo en la calle más este Joel lo hace personal Ben Ponser cogieron un hotel de él hizo un campamento está sacando un tema por ahí nos estamos metiendo en el baloncesto yo en Carolina en el Ponser ¿qué te quiero decir? tú me estás preguntando que en qué proyecto yo estoy y quizá no es sexy yo no decirte los que tú quieres oír o sea Joel y Randy me dieron la oportunidad ahora viene un tema pero este proyecto es todo no no yo sé pero que me refiero el proyecto de lo de la escuela es bien importante tú estás metido ahí en el proyecto de la escuela sí porque no porque yo 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 le enseñé en compacto a gente calle o sea a Goldie yo le enseñé a producir de ahí sale Luigi también está Luigi tú eres igual no 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 Luigi uno que oirías en los ritmos de Goldie dicen Luigi ok esto es un poquito más para atrás exacto de ahí salen los sale Blas DJ Blas Nelson era Fiebru y pegó tú estás antes que Nelson sí no por mucho pero sí porque sin coñitos no porque cuando yo hago original con Playero 38 Negro tiene que moverse y consigue a Nelson te pregunto porque es que quiero darle un poquito más de datos a la gente para qué generación tú estás más cerca para la de DJ Negro o para la de Playero es la misma es la misma sí lo que pasa es que yo era yo era de todo House Music y todo eso producir y ellos eran de todo porque acuérdate en la discoteca se tocaba de todo en tocar ellos tienen el feedback de lo que la gente está bailando yo tuve la oportunidad del con Playero a la disco entonces yo soy estudioso a mí me dicen la Guaracha está encendido y yo qué carajo es eso y tú hacen años yo no digo me entiendes ahora viene Cumbia 420 está cabrón pues este y lo oigo y que hay un drop entonces me gusta porque yo bailé House Music ok yo soy rolo entiendes yo soy Manchon Crew ajá so yo me entretengo tanto con esto que cuando oigo la gente sí trabajamos muy duro la misma mierda siempre papi ¿tú crees que Michelangelo decía cuando ve la obra al final diantre la cara de Cristo me quedó muy difícil y qué difícil me le quedó mira Judas como está mirando no cabrón él la ve y dice diantre lo logré sí sí lo hice si les gusta a la gente o no así es Bad Bunny así es Jowell y Randy yo creo que por eso digo Jowell y Randy son bien en otro sentido más complacerle al público porque si por los otros no bailan so es complacer en que bailen pero en su lo que les da la gana entiendes papi yo vi yo fui para el concierto de J Balvin el choli el último que hizo y hace falta el perreo cabrón porque cuando salió Jowell y Randy cabrón eso se quería se quería cabrón yo dije yo tengo que ir al concierto a estos dos cabrones porque papi yo no me había pompeado tanto en el concierto hasta que ellos salieron mira papá mira la mezcla somos negros africanos que bailan todos los días antes de comer bailan yo creo que yo voy a bailar somos bailes de lo negro los taínos no solo bailaban jugaban fútbol no y para todos celebraban los indios taínos cabrón para todos hacían un puto areito el que no sepa de un areito era una fiesta correcto le creció el bicho aquel areito el bollo entiende toda la vuelta ok y tenemos lo español que es una refinación que fue cuando estaban los tríos el tin y esto del campo el cuerdeo es un tipo de puertorriqueño que era un poco más clarito yo soy más de lo y sacanó esa mezcla que tenemos nos hace bailarines a los dominicanos a los cubanos a todos nosotros que somos mezclados claro yo no voy a parar de hacer música de bailar en lo oscuro a mí no me importa un top one top ten lo hago con cantantes que le doy cosas pero en mi mente de verdad cuando me dicen mira la canción se metió en tal lado no me importa yo me sorprendí cuando el equipo de argentina en el camerino cantó la de Nio estoy loco por ponerte porque viene de jugar y no es chingado viene el torneo oye Nico mencionaste que cuando le das algo a alguien háblanos acerca de la canción de Tito con el Torito y Gilberto Santa Rosa ay Dios mío como pasó eso mira yo estoy en Hawái sirviendo en el ejército Tito está pasando una situación que no viene al caso me dice porque yo yo ese es mi fuerte o sea yo hablo malo hablando y soy boricua y fue lo suelto pero vacilón pero yo en el hablar correcto en el en Mark Anthony en escribir una letra seria diantre se va a oír mal se va a oír mal no lo voy a decir pues Tito a mi es el que me fue a buscar ok no voy a decir no pero eso es trabajo no 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 lo que te quiero decir es tú no le puedes pedir a una vaca que cague oro ok me entiende so yo soy el músico ya o sea el músico soy yo yo no quiero frontearle a nadie no no yo quiero una letra que impacte en el corazón si eso es lo que él quiere ok y él lo sabe me llama Nico necesito el tema ese de Éramos Niños pues yo le mandé y la canción es o escuchenla se llama Éramos Niños del disco Invencible esa canción que no solo cambia de danza a bachata a salsa tiene violines tiene violines y todo gracias rey de la melodía que es mi otro pana que yo si voy a hacer algo músico lo hago con Luisito porque eso es otro nosotros somos locos nosotros somos de que a las 3 de la mañana por pensar una idea nos vamos para Nagoya a comer sushi o sea este mera papá y se montó Gilberto el Torito y Tito que en ese momento Tito era el que era Gilberto era el que era en la salsa y el Torito mi papá que está orgulloso de mí todo eso y chévere y que te ha apoyado en todo y ya no sale de la casa porque no puede y mi mamá pues es de eso quisieron ir a oírlo y fueron al estudio a Tito mi mamá y cuando lo oyó llorando porque el tema está cabrón éramos niños es lo que pasa cuando tú te casas de high school o sea preñaste en high school y te quedaste con esa muchacha se aman pero éramos niños y esto esto es interesante tienen que buscarlo sí pues cuando mi mamá oyó eso me dijo Nico yo sé que tú sí porque tú eres cojonón y qué sé yo pero yo nunca pensé que tú ibas a que te cantara Gilberto Santa Rosa el tema y que ahí fue que te la dieron sí y el torito y están emocionados cantándola digo te la dio tu papá y tu mamá exacto yo estaba encendido pero esto es un trabajo claro gracias a Dios mira me acordé ahora yo envié un demo gracias a la gente de BM Record ya sea Pirín este a la gente de las acá que tiene el poder de las letras de Juan Luis Guerra ok y me dieron unas acapellas para inventar para reggaetón yo les mandé yo les mandé dos o tres demos y esperamos como paciencia de momento nos llaman mira esto esta gente está loco con esto coño que duro toma 6 sabes que son cosas que la gente no sabe la mitad del género quisiera tener un por ciento de un tema de Juan Luis Guerra o de Gilberto me está entendiendo claro yo hago mis cosas este actualmente estás bien activo en todo si porque me gustan cuando yo hice ese trabajo y la gente pegan a hablar de versatilidad aquello lo otro y la gente dice ah este el Farruko es el otro yo también traigo a los nuevos tú sabes yo no me quedo atrás yo traigo a Jay Cortez hace música Bad Bunny hemos visto que no es común que mucha gente de la generación de los inicios los pilares tengan este oído saludable a la hora de aceptar porque se pusieron viejos mayor de 27 años te lo dije ahorita no son 27 club en el 27 club tú tienes ya tú tienes ese chip yo estuve en la zona y yo tengo ese chip o te mueres antes o Cristo te salva Cristo me salvó entonces yo no voy a desperdiciar mi vida con adultez yo no soy un fucking adulto solo para los negocios ahí sí que me te lo voy a decir para que el que no me entienda me aprenda quién yo soy a mí no me da la gana de pasar de 27 años soy un bellaco en su estilo de vida los hijos míos lo saben oye yo la que tengo es que amarlos y protegerlos y decirles las cosas en la cara a la verdad y decirles la verdad y tenerles casas a todos y lo hago caballo muy bien escucha no me da la gana de madurar las más de mis hijos me quieren así y ya no son la mujer mía ni nada pero les gusta este cabrón es él hay gente que está y yo tengo 50 vamos pencarse los suegros que si esto no hombre no yo un día le dije a la es que mi pana le dije mira yo estoy aburrido yo quiero andar con tres mujeres no con una yo me conozco entonces como uno es genuino como yo soy genuino el cazado aborrecido uno me puso bien me ha dicho tú que si tienes más cara de gay y que yankee te lo mete y yo hermano tú tienes un mental primero que los gays no los desprestigie que yo tengo panas duros y que jalan también homosexuales pasa son cógelos suaves el que escribe el comentario ya no estamos antes estamos 2021 pasa no te pongas a poner pato esto a lo loco ok pasa segundo si yo lo hiciera a usted no le importa pero la persona tiene en el cerebro a dos hombres teniendo sexo ya pues eres tú entonces yo su imaginación entonces su imaginación pues vete y raspate una casqueta en nombre de yankee mía que tú crees que él me lo mal ama o yo a él eso eres tú yo estoy feliz diciéndole la verdad a Darth Vader porque yo soy Yoda empecé desde el principio a entrenarte te fuiste al dark side con oye entonces estás en la nave solo y yo se lo digo a mis panas yo los quiero y me da gracia y me les pegó vellón de Mr. T ya que vamos por ahí vamos a entrar al tema caliente esta semana ya que hemos visto o sea gente no piensen que Nico está aquí porque esto lo teníamos cuadrado hace tiempo mira mi agenda chacho 3 nosotros papi lo había hablado hace como dos meses y pico para atrás que tú me dijiste que ahora es mejor para ti exactamente a las dos yo incluso yo soy bien fluido si él tenía que hacer algo lo iba a cambiar porque yo no soy fluyente yo dije pues mira pues vamos a darle y hoy compro que tampoco papi Nico es del team no falla tampoco porque está aquí entiende no fallo espérate vine con 20 ¿cuántas personas yo vine? papi solito ah ok este es un barrio este es un barrio ah pues si yo corro claro no me pasa nada y papi se mete donde sea eso estamos claro de todo Nico está en verdad pues no calienten los sitios diciendo que hay 40 guardajes hermano Jay no dejes que vaya a calentar esto aquí no pa no 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 ok vale yo creo que los muchachos te tiran por la cuesta pa'o dale hemos visto a través de las redes verdad que han habido ciertas declaraciones y yo ahora mismo me voy a transformar en el comentarista que he leído ajá que me gustaría que tú mismo me contestaras como si yo fuera como si yo fuera tú esos cabrones eh porque mano me siento como que en esa posición de pa' pa' callarle en la boca no por hacerte hey no por hacer me gusta que tú seas la fuente que que los calles nico has temido o has arrepentido de algunas declaraciones que en todos esos videos que has subido te has arrepentido o has temido por tu vida por todo lo que dicen espérate 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 yo estuve 12 al 6 años en el ejército y no vi ningún cabrón allí de esto espérate 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 ayer mismo yo estaba en Manuela y me preguntan los muchachos jodiendo para que los chamaquitos lo oigan yo me enteré después con quien tu cuenta si si te pasa algo y yo te preguntaron a ti si con quien tu cuenta como para que yo diga con quien tu cuenta yo cuento conmigo yo cuento conmigo ninguno es mejor que yo en soldierism en ser soldado entreparse en un techo y eso primero que nada vamos a aclarar yo no le tengo miedo a nadie yo le tengo respeto por eso salí hablando de que no choten a la gente grande de Miami o de allá o del otro lado porque hay que tener un respeto y tu no puedes irle a frontear a un VIP ok a gente que son los duros y andan con las gatas y robarte el show sin darte cuenta so por eso yo consejo a los chamacos para que no le pasen cosas porque ellos son los que son brutos y están en un lugar que si prendes un fósforo explota yo no yo voy al ultra a rolear yo tengo PTSD yo estoy todo el tiempo mirando para el lado montando una de su seguridad que me están llamando so no la contestación es no lo otro es yo no he hecho nada en la calle tú no le debes nada a nadie en la calle estamos claros no tengo nada segundo lo que yo estoy diciendo es verdad y yo tengo mi teléfono explotado de artistas diciéndome alguien le tiene que decir las cosas a ese cabrón y es Yoda porque él es Darth Vader aprovechando eso mismo exacto porque ellos cantan y no pueden hacerlo porque con una llamada Jay cuando tú te crees que eres Darth Vader o sea yo estoy consciente que un manager que trabajaba con él que yo estoy consciente que Nicky tenía un tema con digo este Jay Álvarez tiene un tema con Nicky Jan y el tipo si sale él no va yo no no cuentes conmigo entonces ya una familia dejó de comer y de todo pero esa es una nada más y no quiero darle muchas cosas no vamos a hablar no vamos a hablar de gente yo lo que quiero saber es porque ahora ah yo me encabroné no 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 pobre lo que te enseñé no eso eso vamos a tocarlo ahora pero o sea mucha gente o sea actualmente o sea estas últimas fechas le ha tirado mucho a él o sea y no es defendiéndolo porque yo no defiendo a nadie sí 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 pero porque tú crees que ahora todo el mundo le está mandando fuego yo tengo una teoría pero quiero escucharte a ti directamente ok primero ya la gente se dio cuenta del efecto Tarzán él está saliendo en un tema que ya es un palo que yo lo cubrí en mi programa vocabulo urbano porque el adiós tiene una letra cabrona y Balvin también y se ayuda perdón y son bien su fronte su letra no es que tienen las prendas de Mr. T ¿entiendes? so bueno es Tarzán es Kiko Tarzán él tiene un par de seudónimos en los cuales la gente ya se da cuenta coño mira cuando sale solo no le sale ¿entiendes? ¿sabes? entonces notan el hate de los nombres el máximo líder el beatbox o sea como que entonces cuando mira mira esto Jay hay un party el sábado bien chévere en un en una playa en Isabela este ¿quieres ir? vamos para allá vamos para allá ahora domingo 20 tal habrá 7 tarimas 20 mil regresa el más grande del mundo regresa la eminencia ahora mismo el que supera los premios billboard del mundo llega a tu presencia quien the big boss dale de tu papi yo montó anuncios y de todo entonces la coca cola no es mejor que Mountain Dew la coca cola no es mejor oye que se joda no me importa ellos me tienen que dejar entrar al coca cola music hall porque yo bebo coca cola no todo el tiempo pero la bebo pero no soy un embustero ¿me entiendes? ellos tienen a Santa Claus en navidades los ositos en el cine tu detonante con Yankee fue la mentira que me quería machetear lo que yo estoy sacando clásico que también me va que la gente le está le está capeando y en tres días tal por los medio millón de videos ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? medio millón de stream y él sale diciendo porque yo de justo pongo a la gente pero él no se lo merece porque eso no es de él eso es de nosotros eso es de BGM pues de mala fe dice ahora la gente lo va a entender quizás el que no es bruto ese día que sale esto en vez de decir coño que es chévere de uva él sale y dice este ya yo no soy clásico este lo mío viejo no que se yo eso es un video que todo el mundo ha visto por ahí que estábamos una conferencia de prensa de su celular una conferencia de prensa de su celular de que él nació en el 2015 de que él es un nene de que él tiene 17 años no le puede cantar a mi hija estoy loco por ponerte en 4 en la clase de grado anda puede ir niño que es un chamaquito o Raúl es un chamaquito tú me entiendes claro entonces yo le pego el vellón porque Carolina es así así era Coquito así eran en Monteatillo en todo el mundo por ahí es que mal vellón entonces sale como Mr. T papagala aquí a todo el mundo yo sé las intenciones de Darth Vader yo lo entrené ok ok cuando tú dices yo lo entrené I am number three number one is bad money que productores puedo juntar para pagarlo y yo le estoy diciendo I feel the dark side in you ya no tienes creatividad te tuviste que montar en el palo tata de uno de los mejores liricistas que se llama Eladio Carrión si tú me vas a machetear a mí lo mío yo no soy Jay Álvarez ni Edi D ni nada ellos eran cantantes yo soy un soldado que te va a decir la verdad con amor y que si por ahí se mete un tsunami y te veo en la fila del Rebulú te voy a dar la mano pero quiero que sepas que eres sendo huele bicho porque todos lo piensan y no te lo dicen eso no soy yo mi teléfono lo que pasa es que yo no te voy a poner el vacilón del whatsapp de los más pegados del momento es Mr. Titi se creía mira papá iban lloviando flotando en la en la pista el audio y J Balvin y el paso The Goat que lo pegó Nengo primero que es copiado de Michael Jordan The Goat entonces les quiere pasar por el lado en carrera de 100 metros aquellos así off-white la changla Gucci la bata amigo delincuente no como tata la calle caliente como fogata estoy en LA con mi ex say way so thirsty give me some water bueno que la tuve que hacer en el programa entonces el tipo dice diablo yo no puedo escribir ni nada y ahora no puedo confiarle Ernesto estos me escribieron un pony yo y dije pony yo me dio a mi con dar pony pues está bien pues que hago ahora tata esta cabrona si tiene con la hizo en el programa el mira a mi la gente se cree que yo lo miro a el que jodienda tu te crees que yo tengo tiempo yo no soy casado el que está pillado es el jajajaja jajajaja jay mírame que lindo yo soy a 47 vostro mira que lindo yo soy este que yo me voy a casar ahora no y a tu oye llamo a la mai del hijo mio para que se ríe con nosotros ya tu estás a cuna batata ya rico estás a cuna batata yo llamo a la mai del hijo mio y le digo vamos por Holanda y dice vamos payajo de el nosotros ya no estamos en eso ya peleamos ya esa vida que tiene ah entonces llega la que manda ok la resistencia está luchando está luchando en ese planeta Nebu necesitas ir a Nebu y ir a allá y destruir a todos ellos especialmente Yoda yeah del chavo del ocho y el sale you are my master ok ya una maquina un robot vamos para seguirle en esto otra cosa yo voy a joder con los cojones hoy Nico nosotros estábamos hablando los otros días de Didi y de ese problemón que pasó y yo tengo o sea a nosotros esto se ha quedado una incógnita bien cabrona pero nos hubiera gustado saber por qué quizás si tienes algún conocimiento por qué Didi nunca salió lo mismo tiene que ver con eso y a mí en lo personal cabrón a mí me duele que Didi se haiga para luchar para luchar con el monopolio de este tipo y para ponerse a pelear si ya con la gasolina y con cosas tenía su chavo y su casa que yo lo fui a ver aquí la gente cree que el mejor que está es el que tiene los más carros y ya están viendo que se los están quemando y el que tiene más tenga un onda con no compro un bugatti lo están quemando por ahí cabrón y choteajero y todo esto cambió esto cambió a mí me llamaron los muchachos los que son los mexicanos colombia la gente me llamaron y me dijeron el diablo cabrón por instagram y el choteo papi ya evolucionó evolucionó estamos ahí pues sí mano me imagino que a cuántas personas más le habrá acabado ¿verdad? con su no no a Jay Álvarez con lo que te dije al mismo manager de él él después un día fue a grabar con Jay esto está cabrón porque la gente se cree que yo no voy a enterar de las cosas pero antes de eso va a grabar con Jay Cortés y ahora tiene que mamar y ir allí Jay no tiene que ir con de él tú ven para acá yo soy el pegado entonces estaba uno que él no votó de la mejor manera me dicen que cuando entró ni a los ojos los pudo mirar lo que va a hacer si me ve a mí porque si me ve a mí me mira a los ojos yo le voy a decir tú tienes claro que tú eres el big boy del bicho mío sin cojones de bien así mismito así mismito eso yo le voy a preguntar si él me contesta si la seguridad me hace algo si él me viene por encima solo me puede decir hey Nico cómo estamos está todo bien y yo le voy a decir está todo bien pero tienes que cambiar la verdad lo que le quiere decir todo el mundo todo está bien tu mente tú estás bien porque yo salgo gritando y todo pero yo acabo de chingar tú eres un cabrón y te lo tengo que decir tú estás bien dime Mason lo voy a saludar así para que se crea Mason que allí no lo quieren así le voy a hacer así este tú estás claro que tú te estás volviendo loco cuál es pero que tú no puedes sobrepasar a Bad Bunny estás claro que tú hubieras partido una cadera si tú te tiras la maroma de Bad Bunny ok cabrón no puedes hacerlo pero ok Nico no te moleste a raíz de que vienen esas expresiones de que porque él hizo algo que quería y se pone encima de Bad Bunny porque es que ahora mismo no es por yo ser fan de Bad Bunny pero es que cabrón 30 años de tú querer ser el número uno como Michael Jackson que ya se le estaba explotando la cara así y actualmente él dice ser el número uno eso es lo que no quiero que él es el Big Boss ya no yo creo o sea él no manda a nadie ¿cómo que ya no? él puede ser el número uno Boss no puede serlo ese es el problema la palabra sí él no es ningún Boss los Boss aquí han sido no voy a decir nombres porque yo no sé sí, sí, no, no eso no se puede decir él no es Boss de nada y yo quería que tuviera claro los chilenos que él trató de comerse al adiós y a de eso en un hit que ya está pegado por gracias a los muchachos y Rimas le dio break ¿me entiendes? que son los que mandan en esto ahora mismo Joel y Randy Michael y Benito este Mike Tower Jay Cortez Luis Alejandro esa gente Nelson son los que están comandando Jay Wheeler sí y ninguno sale y dice soy el Boss porque ellos de chiquito vieron a Junkie en los anuncios de Pepsi con una cadena mamá si tú quieres seguir a un tipo que son de verdad hay otros que son de verdad y andan encendidos ese tipo no es de verdad Jay Jay Zumba tú eres stripper no tú te atreves a montarte en un party de stripper al lado de tipos que están bien cabrones en su forma en su pic en forma de morbos no sin morbos a frontearle pues él es un stripper fuera de forma tratándole de frontear a stripper que están bien ripiados ya ese es él ya no hablemos más de él él está encerrado en la casa así y si le dicen haz dos puchos él hace dos puchos está en modo robot entonces robótico él no lo va a ver jangueando no no sé nada Dark Vader solo en la nave pensando como yo controlo entonces ahora la rebelión Bad Bunny tiene una nave más grande que la de él no es como en Star Wars ahora los muchachos están y se ríen y me llaman oye este se creía que con las prendas esas nos iba a pagar ¿entiendes? este se creía que le iba a dar un torniquete allí es que yo pienso que la vuelta ya cambió ya ahora mismo no importa mucho la prenda Bad Bunny dice dale un saludo al ruso pero ya no sorprenda yo creo que la vuelta mira si tú me ves a mí con una prenda puesta así bien cabrona dime Nico ahora es un ridículo vete mañana para Texas véndela y compro una propiedad muy bien yo creo que esa es la vuelta o ha ayudado a alguien me lo puedes decir mira cualquier persona que me ve entrando un dealer que me lo hacen estos cabrones porque ellos me te llaman cuando tienen el crédito bueno yo acabo de compro una casa cabrona en Estados Unidos yo no fronteo voy a frontear a Dios no es lo hace y toda esta gente también yo tengo una casa en el monte en todos lados miren cabrones pongan alante a toda su familia si queda un familiar mal de usted no se enganche 20 cadenas y baje al barrio que eso cae mal y les voy a decir otra cosa yo soy tal y tú en el barrio solamente eres el velador cuidado menospreciando al velador al que lleva los paquetes al que endeca porque la ruta que va es para arriba y un día le van a dar una pescosa a decirle que tú dices los veladores un velador bien putado que son clave adiós están ready para bregar tú me entiendes son los primeros que se buscan en calentón papi lo suave en las canciones y que tampoco menosprecien por ahí coño este que es rafago no yo no sé eso no son rafagar no es decir la verdad si yo lo veo le voy a decir mira dime que hay y si él me hace yo voy a poner y él me está haciendo una hipocresía si me hace la hipocresía no hay problema porque tú crees que digo hay mucha gente que sí como falo edidio obviamente hubieron dos o tres más que dijeron dos o tres cositas espérate 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 mis amistades siguen sin más ni nada chico yo no te tengo que mentir mi gente sabe que yo soy bueno y que yo simplemente soy el capitán américa no vuelo no tengo superpoderes de disparar ahora tú me das y yo me paro a darte y tú me das y yo vuelvo y me paro and I can't do this all day ese es el lema del capitán américa todo cortado mientras doctor el tren vuela el otro que es un cabrón ¿me entiendes? ¿qué dice aquí? en esto aquí ¿qué dice ahí? este de aquí este de aquí ese amor ese amor mío necesito urgente hablar contigo mañana ok ese es mi hermano tito por un trabajo caballo muy bien eso es tito sí que que estás trabajando actualmente en otras cosas ¿sabes? ¿sabes? tú no puedes trocharle toda la va a llegar un momento que a golear le tiraron una pedrada y entonces Nico yo del punto de vista que yo desconozco todo eso eso no te lo que estás haciendo actualmente obviamente tus expresiones no te ha cerrado las puertas con otra gente no ellos no saben que yo tengo un montón de chamaquitos que ellos trabajan con ellos que son míos y yo me la busco a mí yo no necesito ser famoso y yo fui famoso con cojones ¿tú te crees que yo necesito eso? yo no yo quiero ir a Wimbledon con mi mamá que le gusta el tenis y como quiera en Wimbledon me encuentro siempre un borico o algo o en un parque en pues yo no voy ni al mall en Florida no puedo de vera cabrón y a mí no me molesta pero el PTSD no sé si eres un chota si eres un de estos porque el 25% cambien de lugar chotas no hay tenemos gente seria allí comprando clases cabrón si usted choteó váyase por Oklahoma puede ser diversifíquense chotas están allí están todos allí no se puede salir y saludar y tirarte una foto con alguien porque de 10 uno era chota entonces te retrotaron no entonces mamabicho tú bien yo a los 47 años mamabichando de momento de momento un endowment cabrón nico esto yo me tiro una foto así nada más si 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 diablos desvolucran esto wow nico nico de verdad que esto no me cierra puerta que fue la pregunta exactamente me abre puerta me entiende me las abre porque los reales saben que soy real y quizás te sientes ahora mismo como un portavoz de todas esas voces que cayó oye yo soy el capitán américa tan encabronado Hulk este torta que le da tres martillazos si lo ves este yo hablo con quienes más Ant-Man y Wasp este de momento Ant-Man se pone bien grande y abre la mano y llegaron los los del espacio bien hijos de puta Ratched y toda esa gente llegan Wakanda Forever los negritos de Loíza wow todo el mundo sabe que yo soy el capitán américa y ese tipo es tano ya y las sortijas ni una la tiene él la tiene Babón y el adiós el majestad o el jay que a usted AM estoy loco por ponerte en cuatro te bote te bote pal cara entonces dices no soy clásico y los clásicos es los que te tienen que eres una leyenda ajá sí porque actualmente o sea lo que Casper diga en 10 años ey ey en mis próximas giras entonces está Flow La Movie tratando de sacar los temas remix y eso lo que yo estoy haciendo entonces sale Casper y Nio y dicen no 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 nosotros ya te bote y eso cabrón Michael Jackson tenía que cantar thriller y ¿sabes? la gente quiere escuchar lo que lo hizo vivir en algún punto ¿sabes? entonces pues ya se fue de música y yo estoy contento porque las puertas que tú crees que se cierran las cierra Dios como tú dices yo no creo yo sé ¿entiendes? esa puerta la cierra Dios porque esa persona es del diablo y yo no ando con gente del diablo que está tratando de hacer algo por ser mejor eso no es un artista eso vamos a una pregunta una porquería ¿tú crees que ahora es que se le está presentando el verdadero calma a D.Y? ¿cómo el calma? papi todas esas mierdas que hizo ahora están saliendo a la luz no 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 mira mira yo no quiero que le pase nada yo quiero que Dios le choque como ha salido como a Juan Pablo como a Pablo San Pablo ¿sabes? porque yo no lo digo relajando él vive como Dalbeider no hace falta karma caballo cuando tú tienes que soportar estar en un lugar así sea en la casa de los suegros o así sea yo he estado casado dos veces y conviví otra más y después de viejo quizá me case de nuevo yo creo en el amor y no me importa dividir los bienes porque me dio algo que es lo más que me gusta y me lo hacía bien para yo casarme contigo ok pues tiene la vida conmigo quédate con la mitad quédate con tres cuartas partes yo trabajo con cojones y tengo ropita y cosita caballo ese tipo ha comido viste treinta años y yo he comido filete miñón sushi he ido a Japón dos japonesas gemelas Colombia tres esposas super con su como el mío que yo las yo las entrené ¿entiendes? ¿sabes? he ido a discoteca bailado fui al ejército me han tiroteado he brincado de aviones las mamis se enamoran todas en Japón de nosotros en Corea me fui para Hawái compré casa fui para dehesa el Cristo yo he sentido el Espíritu Santo en mi vida a la misma vez por el otro lado que por eso él murió por nosotros me he metido todas las drogas que existen no me enfermo lo de la plaga me lo paso por el bicho yo he atendido gente en sala de emergencia con SIDA yo he abrazado panas con SIDA Cristo está conmigo oye yo he atendido gente ¿tienes ido? aguante no este torniquete ahora aquí en sala de emergencia están es la mente claro yo tenía coroneles de Special Force que corren fumando tabaco y hay gente que cree que el tabaco da cáncer del pulmón y no si tu espíritu cree y cuando te lo dicen tú lo crees y le dices a tu cuerpo a tu mente que te puedes enfermar de COVID te vas a enfermar porque Cristo te hizo poderoso si no lo creen no le importe no le importe pero lo que tú declaras pasa y eso está yo no me enfermo y si me enfermo Cristo lo tenía en plan si me dio un cáncer y voy a administrar allí que Cristo existe y a tocar reggaetón en el hospital para terapia oye chamaquito esta entrevista si tú la estás viendo es para que sepa que Dios existe aunque yo sea un pecador aunque yo haga mierda aunque yo diga la verdad y a ti no te guste me puedes mamar el bicho porque en el cielo mandó Dios al hijo de el pendejo que es el ejemplo que debe seguir Daddy Yankee y morir él por los otros ayudándolo pero no lo entienden son satanás es que los otros lo admiren a él o decidan que van a hacer siguen a alguien que quiere eso que usted que usted lo ponga a brillar o siguen a Joel a Benito al otro que son la gente que están ayudando a los demás esa es la verdad durísimo it's the truth Cristo no vino y él podía hacer y todo el mundo suspenderlo en el aire en Jerusalén y decir les voy a decir una cosa la cruz es una mierda yo soy el hijo de Dios y fulmina la gente mire que yo así haciendo así con su pensamiento entonces el hijo de Dios muere por mí y este pendejo no puede sacrificarse con nosotros para las escuelas chamaquito ni nada y un come miel de infeliz sal del viaje yo lo hago por él claro eres Dalbeider y un divorcio es barato oye si uno tiene tres millones de pesos o diez da cinco nos vemos nos hablo mira Nico yo me siento bien contento con esta súper entrevista nos podemos quedar aquí hablando todo el día oye y que mi emoción nunca la calmen con la verdad que no se moleste la mujer de un pana mío que yo le digo al pana que se divorcié de ella porque lo tiene aborrecido o no ten cabrones mi pana es él no eres tú yo nunca te he hablado a ti pero el respeto ni nada eres una mujer de un pana mío digo no eres una mujer de un pana mío porque ninguna mujer tiene dueño eres la esposa de un pana mío son todas esposas de un pana mío a mí yo no le hablo yo le hablo al tipo como debe ser ¿me entiendes? si eres tú el que eres tú el que vamos a poner una mano en una biblia tú y yo en YouTube así en un live y tú me vas a decir a mí si tú no dijiste que te tiene aborrecido diablo vamos a hacerlo en la biblia del señor mi primera aplicación ¿cuál es mi primera aplicación? ¿cuál es mi primera aplicación? King esa Holy Bible pero cualquiera ¿quién le escribió? ¿qué dice? King James King James ok esta es la King James las otras son fecas escúchame bien lo que te voy a decir papá papá la verdad os hará libre no la mentira yo puedo llegar allí y para Pedro decirme yo era igual por eso yo fui la roca yo era bien bruto yo andaba con un puñal yo también andaba al malo cabrón cuando vinieron a buscar a Cristo yo le piqué una oreja a uno yacho yo soy igual que tú cabrón ese es el cielo dale dale para váyanse para el carajo el hijo de Dios dio la vida por mí y nosotros vamos a seguir el ejemplo mi papá lo hizo por el deporte el papá de Joel también Joel lo está haciendo yo también cuando querramos una Biblia en un live del que sea mano puesta en Biblia vamos a hablar de verdad en una orgía no te mangamos mirándole el bicho un pana dime no te mangamos mangándole el bicho un pana sí o no esto es una Biblia dime conmigo que no joda no me trate de machetear negocio estoy haciendo mucho chavo contigo ahí está mucho chavo para mí para ti no tú tienes que andar tú así calado para mí yo no dejo un carajo ya cabrón que me han puesto al día cabrón gracias y Chente no me ha llevado el cabrón este va a llevar la hoja que yo no necesito ir a naninar y son mis panas Chente me escribió Chente me escribió eres un cabrón eres un bully ahora no me dejen de escribir por miedo a gente ajá al que tú veas un amigo tuyo que lo ves que podrías pasarle algo como a Robin Williams ajá no tuvo suficientes amigos que le dijeran estás solo eres millonario no te vuelvas loco vamos a resolver tus problemas y vamos a buscar día a día que tú seas feliz mañana te levantas y me dices que te hace infeliz me hace infeliz no poder ir a hacer esto pues vamos a hacerlo no puedo porque por tal persona pues que se joda la persona ¿me estás entendiendo? ya en mi casa yo soy un problema estoy entendiendo las referencias yo soy soldado si tú me dices un problema y tú no me vas a dejar darte la solución te has jodido yo estoy en esa ola montado yo soy teen mis hijos son iguales o sea tú me dices acho estoy pelado tengo un panada hombre vamos a trabajar no pero que te cagaste en tu madre eso cabrón yo soy así full te cagaste en tu madre papi te cagaste en tu madre te puedo no hay chavo te conseguí trabajo no me pidas no me pidas no me pidas tampoco porque no quieren ayuda Nico quieren que le hagan las cosas que le hagan las cosas cabrón yo soy de cetín pues entonces que no confundan mi pasión con odio a alguien que nosotros siempre lo amamos tú te consideras si hablan y cambia esa mierda tú te consideras que puedes ser buen amigo de Yankee no no yo admiro a toda persona que acepte que tiene un espíritu satán de que es el medio de todo y que me venga a hablar normal diablo cabrón yo te escuché hablando y me me estudié yo no tú tú eres una mierda el señor del cielo como que me entró y me rebelé y es verdad yo estoy trancado y yo no no me di cuenta ya no de eso lo otro y no soy feliz y que se yo ni qué y de oye hubo un amigo y yo pude haber sido él que le dijo a Ricky Martin Ricky no te importe ser homosexual vas a ser más feliz hazlo tienes tu pareja tienes hijos a última hora Cristo bajó por todos aquí todo el mundo peca yo lo hubiera dicho soy su amigo estoy seguro que alguien se lo dijo cuál Ricky Martin es más feliz el que se hacía el esterosexual o el gay de ahora el de ahora cabrón pues ya no hagamos más nada cantó con Benito hasta con Benito antes no hubiera cantado claro sin decir featuring Ricky Martin sin decir el que sabe sabe el que sabe oye la voz y sabe se coló ese Ricardo obligado a este no se le cuelan ni lo llaman cabrón él está él está con el caído a que Raúl está grabando con J-Lo que anda con Batman en Ciudad Gótica chingando y este grabando se la baja con Mark que está más apagado que el carajo mira coño Nico gracias por estar aquí en este podcast edición sin pelo cabrón Nico ¿dónde te pueden conseguir toda la gente? mira toda la gente me puede conseguir Puerto Rico porque yo soy una persona que andó por Puerto Rico el trotabundo sí entonces yo soy una persona que no soy aprendí a hacer bien tecnológico gracias a mis hijos y lo era siempre con lo de esto pues conseguí Nico Canadá eso en Twitter en Twitter Nico Canadá en Instagram soy Nico Canadá coño en 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 TikTok soy Nico Canadá veterano porque ahí doy ejercicios de pití militar para que siempre para animar a la gente y para dejar y lo subo a Instagram entonces este World of Music en la página de YouTube ahí pueden encontrar el vocablo urbano que si tu canción está bien cabrona y y eres relevante y está cumple los requisitos te puedo poner porque es complicado como el audio es letras que me mamas escriben mira no entiendo eso la gente no entendía que Balboni decía y los tengo a todos haciéndome hack y es que él está haciendo hack a shack porque no podían con Shaquille o le daban sí porque este para los que no saben ejemplo hay mucho punchline de que que la gente no va a entender de otros países eso y tú te dedicas en eso a a de menuzar la información para que logren entender sí en vocablo urbano o sea estoy a la por ejemplo yo tengo unos amigos mexicanos que no sabían que los pongo a bailar la pelúa y el que no bailó no sabían que era la pelúa yo lo bailé exacto la pelúa era un baile que cuando tú entrabas a la escuela te hacían bailar la pelúa le expliqué todo y entonces el prepa que les tiró al vaso pero que es eso ve el programa me lo estabas copiando no no eso es de menuzando pero mira vocablo urbano le hicimos esa hicimos la de labio la de la de buquertín entonces orientamos buquertín buquertín no es solo por la canción es que es uno de los primeros negros en ser exaltado al salón de la fama va más allá va más allá eso explicamos eso vocablo urbano vocablo urbano y ahí así mismo se busca vocablo urbano sí vocablo urbano en el canal de world of music ahora venimos con una nueva temporada pero hay viejos no viejos del mes pasado clásicos pues ya saben ahí tuvieron a Nico Canadá y todos los que estaban ahí diciendo quién carajo era Nico ahí tienen para que estén de mamones hablando mierda ok se orientaron bien ahí tienen a Nico Canadá pueden buscarlo en todas las cosas que está haciendo y gracias por no fallar Nico ¿quieres decir algo? sí que no le crea nada que la gente en los barrios solo está que matan y hay droga y esto no me gusta no me gusta Jay es de canales full yo me paso en Manuela yo me he pasado en Torres tengo gatas en Villa Kennedy donde sea escúchame lo que te voy a decir hay gente que vende el Inver un turista puede ir a ver un barrio no puede retratar como han visto ejemplos que han puesto ni hacer nada de eso pero Puerto Rico si usted no tiene problema en la calle no tenga problema con venir ahora están mejores en que al que le van a dar le dan al que muy bien ajá están mucho más organizados tienen mejor la puntería exacto entonces este no tengan miedo sigan viniendo a Puerto Rico si no y cualquier papi se va a regañar al que es algo más incluso tú eres turista y tú bajas donde los muchachos mira soy turista vengo de Chile quiero recorrer papi te van a dar el tour cabrón está motorita está motorita móntate papi pero tú bajas a la fuente a la fuente y con las cosas que son papi Puerto Rico es una manjar de cosas buenas así que aquí lo tuvieron Nico gracias por venir cabrón de corazón y por resolverlo de ahorita gracias gracias mi gente a ustedes también sigan aquí el verdadero podcast suscríbanse comenten por ahí para abajo los que les dé la gana y a los muchachos John y Guay los que estaban aquí también gracias y ustedes que no fallaron gracias puñeta gracias